buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo lo que viene para mañana 3 de noviembre tenemos elicio 777 aquí tenemos que girar las cartas para obtener algunas recompensas si obtenemos un 7 o 27 o 37 obtenemos fichas de frisbee así que cada giro cuesta diamantes así que podemos gastar algunos diamantes para obtener fichas de frisbee luego tenemos la tienda de caramelos último día del evento aquí podemos obtener algunas de estas recompensas con caramelos mágicos así que aprovechen para gastar los caramelos mágicos y comprar alguna de estas recompensas luego tenemos mansión lunar aquí podemos utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener esta recompensa árbol de bendiciones para obtener esta recompensa y árbol de la vida para obtener esta recompensa luego tenemos la tienda aquí podemos comprar algunos de estos materiales con frutos de la vida y luego con frutos de la cosecha podemos comprar algunos de estos materiales luego tenemos las actividades realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas el consumible gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas el de recargar recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos eventos populares también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos el frisbee aquí tenemos que realizar giros de frisbee para obtener alguna de estas recompensas y realizando cierta cantidad de giros podemos obtener alguna de las recompensas de objetivo. Luego tenemos la clasificación de puntos. Aquí podemos obtener alguna de estas recompensas ingresando en la clasificación. Para poder ingresar en la clasificación deben realizar 7.000 puntos y los puntos lo pueden realizar realizando giros de frisbee. Luego tenemos las actividades. Realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas. El consumible gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos el de recargar. Recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Y puntos totales también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos primera recarga. A ver por aquí está. Primera recarga. Recargando diamantes obtenemos esta recompensa y luego tenemos el millonario aquí podemos obtener alguna de estas recompensas realizando giros de dados tenemos 10 intentos gratis y después podemos comprar dados con diamantes y la recompensa objetivo realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos happy halloween aquí tenemos este evento luego tenemos el evento de intercambio aquí podemos obtener algunos de estos materiales con con linternas de calabaza luego tenemos el jefe aquí podemos atacar al jefe para obtener algunas recompensas y luego tenemos inicio de sesión consecutivo en el día 12 con estas recompensas así que bueno gente eso es todo lo que viene para mañana 3 de noviembre cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nada gente nos vemos chau chau